Bueno, gracias, gracias Jorge Bonilla, gracias Bonilla. Estamos en vivo y en directo aquí desde... ¿Cómo están los restaurantes en San Pedro Sula? Fíjense que hemos hecho un monitoreo, Jorge, y para describir realmente lo que está pasando acá en San Pedro Sula, porque ya a partir de hoy entran 30 restaurantes en San Pedro Sula en este pilotaje, ¿no?, para un muestreo para el comportamiento. Estos 30 en San Pedro Sula y obviamente los 30 en Tegucidapa son 60 y de esa manera, pues, luego se va a ir aperturando la economía nacional. Como podemos observar en este momento, mire, aquí estamos en un lugar, todas las higienes. Vamos a empezar acá, empezamos acá, ¿verdad? Empezamos acá, la forma, está ahí una persona, aquí está un guardia de seguridad, que le toma la temperatura aquí, ¿verdad? Sí, aquí tiene todo, ¿verdad? Bueno, tómala, hagámoslo, pues, hagámoslo, hagámoslo en vivo y en directo. Esa es de Master son bárbaros, ¿verdad? Bueno, hagámoslo ahí, bueno. La temperatura. El alcohol. El alcoholito, ¿verdad? Y luego me lo paso acá, ¿verdad? Aquí vamos a hablar aquí con el gerente, ¿verdad? Ah, mire, hay disculpes, pero, ¿qué tal, cómo está? Muy bien. Es que los de Master son bárbaros, ¿verdad? Muchachos, eso. Pero, qué prisa, estamos aquí, ¿qué tal, cómo está, gerente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todas las medidas, verdad? Todas las medidas de velocidad que estamos tomando, usted puede ver en lo que es el ingreso del restaurante. Es decir que estamos en, hay que, vamos a dar el nombre porque este es un anunciante de HCH también. Estamos en Pizza Hut, salida al bulevar al norte exactamente por la 105 brigada. Así es, así es, Neto. Sí, ¿verdad? Hagamos un recorrido, Carlos. Con Carlos Mejía, ¿verdad? Licenciado Carlos Mejía, mire, gerente de tienda aquí, gerente de restaurante. Esta es la distancia, ¿verdad? Esta es la distancia que les ha dado Sinajer, ¿verdad? Dos metros es de cada mesa, lleva lo que es un distanciamiento. Por ejemplo, aquí mesa totalmente, esta está no disponible. Entonces, vengo acá y está esta, ¿esta sí se puede utilizar? Así es, sí, lleva un promedio de mesa de por medio para que no, respetar siempre lo que es el distanciamiento de los dos metros según las normas, ¿verdad, de Sinajer? Bueno, nosotros ya pasamos lo que es la inspección de Sinajer, ellos realizaron la inspección y ya estamos ya lo que es disponible para atender al público. Todos los restaurantes de pizza en todo el país, obviamente, ¿verdad? Por lo menos los que están en la lista de Sinajer. Así es, cada restaurante que va a operar está haciendo lo que es revisado por Sinajer. Esta mesa se acaba de utilizar, tengo entendido que está aquí la dama haciendo lo que corresponde. Así es, se hace lo que es la limpieza y la sanitización antes de lo que es ubicar otro cliente más. Sí, ¿verdad? Así es. ¿El área para niños no está habilitado? Fíjese que actualmente no la tenemos lo que es habilitada, pero posiblemente a medida de lo que vaya avanzando vamos a habilitarla. Bueno, licenciado Carlos Mejía, gerente de restaurante, ¿verdad? Aquí veo una familia, mire, es que hacía falta comer pizza. ¿A quién no le gusta la pizza? Yo sé que es una comida importada de Estados Unidos, pero ¿a quién no le gusta la pizza? Mira, esta familia vino aquí, está el señor, la señora, está toda la familia. ¿Cuánto tiempo tenían de no comer una pizza? Ah, ya tiempo, por esto del COVID, pero ya estamos disfrutando de la pizza. Sí, ¿verdad? Siempre guardando las medidas. Bueno, ¿ustedes como son familias no pueden estar ahí, verdad? Sí, ya sabe uno todas las medidas que se... ¿Son de aquí San Pedro, ustedes? No, de Omoa. ¿De Omoa? Y tenían tiempo de no comer un pedacito de pizza, ¿verdad? Así es. Pero están disfrutando. ¿Han de hacer otras diligencias en San Pedro? Sí, andamos aquí en... Para uno del... Ella es que está enferma. Ah, bueno, está. Sí. Me quiero. Se quiere operar, ¿verdad? Bueno, entendemos. Mire, mire esta familia. Jorge Bonilla, Bonilla. Mire, Franci Orellana. Está viviente en todo el país, disfrutando. Aquí esta familia de Omoa, vinieron a otras diligencias médicas y aprovecharon para venir a comerse un pedacito de pizza. Aquí, hay que decirlo, aquí a Pizza Hack, está salida a Puerto Cortés, al bulevar del norte. ¿Qué otras medidas les instruyó Sinajer? Lo que es toda la reglamentación de Sinajer, al ingreso. Lo que es al ingreso, pues se va a lo que es sanitizar, lo que es las manos, el pediluvio que siempre va y que porte principalmente lo que es mascarilla. Mascarilla solamente se la pueden retirar cuando están consumiendo los alimentos. ¿Qué horario? ¿Horario de atención? El horario de atención tenemos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, muchas gracias, licenciado Carlos Mejía. Aquí, eso es lo que podemos informar. Licenciado Jorge Bonilla, Bonilla, Franci Orellana, Rina Leal. Muy pronto, la cumpleañera, Rina Leal. Desde aquí, desde este sector, en el periodismo activo, no aburrido, pero prohibido hacer periodismo aburrido en HCH Televisión Digital. Con Dennis Eduardo Mengíbar, Jorge Calón en la conducción, los de Máster, como los de Máster, muchachos, presencia informativa y noticiosa en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, trago en Tegucigalpa. Saludos, saludos.